amigas en varios vídeos familiares les ha recomendado miren tienen de piña pero este vino es riquísimo a mí me gusta el de peach se los ha compartido varias veces y acá tienen de varios sabores de las margaritas que sólo se le agrega hielo miren ese de mango me lo voy a llevar el de mangues ya probé el de fresa y el de limón vamos a llevar a compartir con el compa tolimense con los hermanos que compadres compañeros suyos amigas miren llevo bastante elotes para hacer elotes locos con chile miren qué bonito se ve ay me encanta y toda la mañana estuvo bien rico álvaro miren mi gente bonita nosotros nunca grabamos lo que damos pero a veces sí me gusta grabarlo acá hay toda esta línea está hay indigentes alvaro le va a dar mandarinas y una galletita una naranjita miren ya para no enseñarles las compras allá compré este que es de hola que usted quiera de piña de fresa lo que ustedes le usted quiera un pastelé con café se fue disculpe amiga lo otro lo gusta lo gusta dar cositas así pequeñitas solo hay que pensar que puede ser nuestro padre nuestro hermano nuestro tío claro bueno qué bendición todo metido menos las tostadas para nuestras de camaroncito let's go feliz noche de un largo largo día que fuimos ya hacer todas nuestras compras venimos a un centro comercial uno de mis preferidos que me fascina me alegra no sé por qué hay muchas tienditas como targue como ross me gusta porque se siente el ambiente diferente mire tolimation no se pone el suéter está heladito está fresco ya de un largo día amigas hoy sí vamos a cenar a sentarlos a disfrutar la cenation yo no traje suéter y está fresco no está helado helado pero si está fresco fresquecito bien rico ahorita vamos a decidir ya decidir ya decidió el toli quiere cenar pero está entre chipotle y comida hawaii en comida hawaiana bien rica ahí voy a enseñar cómo se ve miren las palmas cómo se ven bien quietecita qué pasó toli que olvido o ya listo bueno estoy diciendo que me fascina así miren amiga esta es una gym que me llama pero no estoy lista ay qué rica está la noche en california primavera con frío y rico sí y en la amiga en california en la mañana bueno en la mañana amanece fresquito pero ya como eso de las nueve hace calor calor y ya después se baja la temperatura baja de un solo la temperatura chipotle o comida cual cual allá hawaiiana ok ok allá está el wing stop también me está llamando wing stop miren se llama así one hawaiian barbecue amigas miren aquí ordenamos nuestra comida que es tifur miren van a colocar ahí un california fish grill va a ser nuevo california fish grill nuevo y aquí ordenamos nuestra comida a nosotros amigas miren no dejan comer todavía aquí en este restaurante y agarramos la comida no y es bien bonito hola 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 bien bonito verdad toli yo me puse antibacterial miren allá va a ver un lugar que venden pescado se va a llamar california fish grill chévere algo nuevo en la pandemia algo nuevo miren todos los protocolos que hay no están dejando comer toda la vida que no vengan en Pijamaos bueno le voy a grabar un poquito porque como me encanta a mí este shopping center, me encanta por las palmas me preguntó por qué dice que no vengan en pijama, es que la pijama es para la noche para dormir, para descargar, porque usted va al baño y se regresa, durante toda la noche usted tiene ganas de hacer pipí, ya quitaron las mesas, que temprano sí, tampoco nos están dejando, o se están dejando comer adentro de ahí mi gente bonita, miren, algo que me fascina y extraño y extrañaba es comer así, al aire libre estamos enfrente de chipotle y ordenamos camarones, pescado, vegetales, ensalada de codito, arroz blanco y con el toli siempre compartimos íbamos a cocinar, pero ya es que ya no hizo tarde todo el día en la calle, tranquilito, sin prisa, miren, estamos aquí, bien rico, estamos en Javet y bien bonito, se siente aquí, se siente calentito se anda bien calentito con este suéter Álvaro, se anda bien calentito calentito no vayan a casa, amigas, pero bueno, provecho, le agradezco le agradezco, Álvaro, toli por esta invitación, con la carolation, me encanta esta salsita, dan de dos tipos de salsita una orecesita, esta no me gusta mucho y esta sí, porque le siento como sabor a jengibre y bueno, eso, toli ya hace un frío y compramos una Coca-Cola del McDonald's porque se los antojó la Coke ya está casi terminada, toli pero bueno, provecho prove-session la campanita suscríbanse y den su like a compartir aquí en esta rica noche de primavera aprovechando a ver la oscuridad, las estrellas el norte disfrutando la comida del toli bueno, a comer miren, lo que me gusta de aquí es que trae brócoli bastante brócoli y trae bastante ¿cómo se llama esto? repollo, ¿verdad? me gusta repollo, sí, lechuga no, es repollito y brócoli me gusta sus vegetales y pescado y pollo asado este es el pollo asado miren qué rico pollito asado y camarones empanizados campillo amigas, tenemos delicioso última parada toli última parada última estación última estación ayúdeme a escoger de estos dos eso está como grandecito y eso está como mediano ¿cuál cree? está más grandecito, ¿verdad? sí sí ajá ¿y cuál le parece más? de estos dos sí, ese también a mí me gusta está bonito, ¿verdad? para tenis toda esa sección está bien bonita miren este pichel qué bonito para medidoras y mixtear a la vez ya el cuadrador grande, grande ya yo tengo uno en casa pero miren qué bonito también me gustaría una de esas es que yo no compro muchas cosas por el espacio gracias 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 por ver el video.